El tema del día. Claro, el desbloqueo en lista. Y Carlos Bomeno tiene un tema para nosotros sobre ese punto. Así mismo, Alu, mira, el proyecto elaborado por el partido Patria Querida fue aprobado en su mayoría por el Senado y tenemos un material, chicos, que podemos ver ahora. ¡Finalmente aprueban proyecto de desbloqueo de Patria Querida! El proyecto elaborado por el partido Patria Querida fue aprobado en general por mayoría en la Cámara de Senadores. Como ya se venía afirmando y se veía venir, el proyecto de Patria Querida era el más potable para ser aprobado. Así sucedió en general. Y ahora se va a estudiar el documento artículo por artículo, entre los cuales también se estudia la posibilidad del uso de las urnas electrónicas. El proyecto del partido minoritario obtuvo nada más y nada menos que 33 votos a favor y solo uno en contra. Ahora se verá cómo queda luego del estudio artículo por artículo. Y esta historia recién empieza. ¡Qué quilombo! Bueno, fue una buena noticia la que teníamos hoy, una movilización ciudadana impresionante. Las imágenes que teníamos esta mañana y ya la tarde también del dron de Telefuturo realmente te hacía latir más rápido el corazón. ¿Cuánta gente hubo, Ana? Y se calcula más de 2.000 manifestantes en un momento. Hubieron inconvenientes, obviamente, ¿verdad? Pero... Yo te vi, yo te vi. En medio del quilombo te vi que... Yo estaba cubriendo, pero cuando hubo el jaypo, o lo que... Corrí, corrí. Y no sabés que un periodista nunca tiene que correr. La parte más candente me fui, tenía más yo. Bueno, varios incidentes también, cabe destacar eso, generó cierto temor también en la ciudadanía. Claro, lamentablemente hubo una especie de inconsciencia en un momento dada de parte del senador paraguayo Cuba, que fue, inclusive trató de pasar un vallado resguardado por los militares para llegar al palacio y ahí se dio... Como incitando a la violencia. Claro, también un poco incitando. Claro, por eso se invitaba también a la participación, sí, pero no a la violencia. La situación actual, Ale... Y ahora estaba, fue aprobado el proyecto, esto va a pasar al ejecutivo. La gente ya no está en las calles ahora mismo. Ya no, ahora ya no. Pero igual manera... Se hablaba también de que esto iba a continuar hasta el fin de semana, ¿eh? Claro, y hay esa posibilidad porque hay otro proyecto de ley que es el de urnas electrónicas, que se va a tratar en 15 días más, y por eso que también se pide que la ciudadanía se convoque, bueno, pero eso ya, digamos, va a tener un poco más días de análisis. Bueno, a lo mejor no están en la calle, pero igual están todos pendientes de lo que va a pasar. Carlos Gomero quiero desaportar. No, 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 no. Toda esa gente en las redes me estaba preguntando ¿y por qué vos no estás ahí? ¿Y qué te parece? Porque estoy trabajando, por eso no estoy ahí, nada. ¿Qué te parece, loco? Que sigue playando. Esquilo Gomero, te tiene que relajarte más. ¿Qué vamos a hacer pasar este mal momento a Gomero? ¿Le parece con algo que tiene el señor Casanova? Exactamente, gracias, Pati. Bien, tenemos otro tebetazo que es del Baila conmigo Paraguay. Calderini, el maestro Calderini versus la cachorrita con un enfrentamiento imperdible. Ahí vamos, sale. Milly, ¿vos querés decir algo? Sí, bueno, me tomé el tiempo de revisar mi teléfono en la pausa comercial, ¿verdad? Y nada, leí nomás como me etiquetaron en una foto donde el señor Luis Calderini me saca una fotografía. ¿Con la cara que tenés? Sí, señor, esta es la cara que me dio Dios. No puedo evitar. Si usted se va a burlar de mi cara también, lo siento. Y ahora voy a hablar yo porque ustedes siempre quieren hablar y nunca nos permiten... Sí. Antes que todo, vamos a ver de qué estamos hablando. Nunca no nos permitan a nosotros decir lo que queremos. ¿Y qué pasa? A ver, ¿podemos ver, Telmo, por favor, la foto? Aquí tengo, está en el Twitter. Lo único que puede decir pendeñaña cacatus. Eso no debe ser malo. Son malos. No, estoy poniendo porque no disfrutás. ¿Puedo decir una cosa? Venís con una amargura que irradia por los poros, te irradia la amargura. No, que usted sea así no quiere decir que yo sea así, señor. No, yo no soy así, estás muy equivocada. Y usted, con todo respeto, usted ya es una persona mayor, una persona con una carrera impresionante y que usted se empiece a sacar fotos... Yo no me quito, yo te quité a vos. Empezar a sacarme fotos a mí y subir así en las redes sociales. Y seguiré haciendo. Ya no cabe por un señor así. ¿Quién le dijo que no cabe eso? Ya no cabe, usted como profesional. Usted no me va a enseñar lo que tengo que hacer. No tiene nada que ver. ¿Está bien?